A ver los alegres, los alegres Un, dos, tres, danzando ¡Hey! Acá vale con gozo, con gozo ¿Cómo, cómo, cómo? Una vueltecita, vueltina, vueltina, vueltina Una vueltecita, vueltina, vueltina Una vueltecita, vueltina, vueltina Sí, señor Saltando, va grito, saltando Saltando, va grito, saltando Saltando, va grito, saltando Oye, qué bonito Cántalo, amigo Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Bonita más Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Sí, señor Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Vamos con gozo Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Arriba, arriba, arriba Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Ahí está, qué bonito Vamos, danzando Danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Y dando otra vuelta me gozaré A ver los alegres, los alegres Una vueltecita para Cristo Una vueltecita para Cristo Una vueltecita para Cristo Qué bonito A ver si alguien tiene la tarjetita Me puede hacer un alcance por favor Para poder saludarlos, ¿ok? Sí, 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 sí Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale Con presencia de Dios Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Unito más Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Sí, señor Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré ¡Qué bonito! Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Oye, qué precioso es alabarle al Rey de Reyes Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Sí, señor Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar ¡Vamos, Guto! Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Así nomás Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Eso sí, qué bonito Así y ahora vamos a Jesús ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Vamos con gozo! ¡Con las palmas, arriba! ¡Con los brazos, arriba! ¡Con las palmas, arriba! Saltando y danzándote a la mano, y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzándote a la mano, y dando otra vuelta me gozaré Saltando y danzándote a la mano, y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzándote a la mano, y dando otra vuelta me gozaré ¡Qué bonito! Muchas bendiciones Para los padrinos, para los recién casaditos Ahí están los presentes, ¿ah? Ahí están los platitos, ya traídos por ahí, he visto platos Ahí ya pe, me han dicho, ¡qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Vamos con gozo!